El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Hoy abordaremos el tema de las adicciones. Las adicciones, por definición, son un conjunto de conductas peligrosas. En el mundo, sólo por drogas ilegales, mueren aproximadamente 35 millones de personas. Sólo uno de cada siete de estas personas reciben tratamiento. No tenemos que quedarnos solamente con las drogas ilegales. Existen otras drogas que están legalizadas en los países. Hablamos del alcohol, hablamos del tabaco, hablamos en algunos países de la marihuana. Pero también hablamos del abuso de esas sustancias como los tranquilizantes, como los analgésicos mayores. Nuestro cerebro, desde el punto de vista biológico, tiene un núcleo que genera un sistema de recompensa. Cada vez que nosotros, en condiciones normales, comemos, dormimos, bebemos, se activa ese núcleo en condiciones normales. La droga confunde ese núcleo y hace que se cree una sustancia que nos da placer. Esta sustancia es la dopamina. Entonces, la persona que consume, reitera esa acción, reitera el consumo de esa sustancia para obtener ese placer. No quiere decir que las personas que consuman esporádicamente una sustancia, automáticamente queden adictas a la misma. Pero sí, es un riesgo. Hay un conjunto de componentes en la adicción que tienen que ver con factores biológicos, con factores psicológicos, con factores sociales, con factores hasta económicos, que están vinculados y entrelazados en sí mismo. Por ejemplo, una persona muy ansiosa tiene mayor riesgo de tener alguna conducta adictiva. Lo que sí se sabe es que una persona, por ejemplo, con depresión, una persona con tristeza, con estrés postraumático, con otras situaciones o problemas, estas situaciones sumadas agravan el problema, haciendo que las personas queden más predispuestas a generar una adicción. Existen también otros factores que ya están más que estudiados, que son los hereditarios, los genéticos, que también condicionan, no determina, pero que condicionan que una persona sea adicta. Si los padres fueron alcohólicos, la persona está más predispuesta a tener este tipo de adicción. Hay otros elementos que están vinculados a la adicción, que puede ser la edad. Los adolescentes se les despierta más temprano ese sistema de recompensa que habíamos hablado anteriormente, antes del sistema de evaluación de riesgo. No es sorpresa que la mayoría de las personas consumidoras hayan empezado su adicción antes de los 18 años. Por esta razón es muy importante concientizar a la población y darle herramientas y darle elementos para poder contribuir a luchar contra las adicciones. Existen otros factores como la pobreza, la ausencia de supervisión, la ausencia de instituciones o organizaciones para el abordaje integral de las adicciones, que hace que las poblaciones estas queden más vulnerables aún. Si bien al inicio parecería que la decisión de consumir una droga es voluntaria, existen varios factores que condicionan, que son los factores hereditarios, los factores biológicos, los factores sociales, los factores psicológicos y también los factores medioambientales y la organización de las sociedades también influyen en esto. Como profesionales de la salud, en la asistencia, en la emergencia 1, vemos que muchas veces se condena, se critica a aquellas personas que tienen un consumo de drogas ilícitas, como estigmatizadas, pero no así aquellas personas que tienen un consumo problemático de drogas que no son ilícitas, las drogas legales. Todos tenemos un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que atravesó o está atravesando un consumo problemático de drogas. Es muy importante, primero que nada, tener en cuenta los aspectos psicológicos para poder ayudarla.